Me he pesado en mis sueños, me he pesado en el ánimo Y mi gente se va a ayudar, me he pesado Y me he pesado y me suave, me he pesado Corazón indocente, que me alojo ¡Electro latino! Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, porque el corazón Ay, 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 ay Venga bailar conmigo, porque el corazón Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, porque el corazón Ay, 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 ay Venga bailar conmigo, porque el corazón ¡Electro latino! ¡Electro latino! Si no será tu secured madame ¡Sigue bailando! Quiero bailar conmigo Quiero bailar conmigo Tener maravilloso Tener maravilloso Y RISO AMAWA Quiero bailar conmigo